Sí, efectivamente en el día de la fecha comenzó a abonarse a todos los jubilados pensionados el cronograma de abril. Este va a continuar de acuerdo a la numeración hasta fin de mes, conjuntamente con los distintos planes sociales que se vienen abonando. Lo que se tiene previsto es que mañana también abran los bancos con horario extendido, esto significa dos horas más de detención del público. En el día de la fecha no ha habido inconveniente, se está desarrollando con total normalidad y orden el pago, esperemos que mañana también. Y lo que ha dispuesto el Banco Central de la República Argentina es a partir de la semana que viene, esto es el 13 de abril, abrir sus puertas también al público en general, al solo efecto de la atención para trámites, para solicitud de formulario, bueno, distintas operaciones, no así para el uso de las cajas, que las cajas seguirán habilitadas únicamente para jubilados pensionados y planes sociales. Es decir que los trámites a partir del próximo lunes van a estar limitados para el público en general, ¿no se va a poder hacer todo lo que se hacía antes de la cuarentena? Mirá, si bien las resoluciones del Banco Central son bastante escuetas, hay veces y dejan muchos grises, que estamos tratando de interpretar, esperemos que de acá al lunes lleguen otros instructivos ampliando esa resolución. Por ejemplo, no sabemos qué es lo que va a pasar con el mercado de valores, con el mercado de moneda extranjera, qué va a pasar con los plazos fijos, la resolución del Banco Central no aclara mucho, dice que se va a abrir a público en general para todo tipo de trámites, pero no para el uso de la caja. A ver, para que nos entienda a quien nos está escuchando, si quieren ir a cobrar un cheque por la caja, no. Sí. Es para ir a hacer un trámite, llenar un formulario, a lo mejor iniciar la tramitación de un crédito, bueno, todo eso sí, todo lo que no tenga que ver con la caja, digamos. ¿No piensa que puede llegar a ser contraproducente esta apertura de los bancos al público en general con respecto a la cantidad de gente que se puede llegar a juntar? Bueno, por eso es que ahí el Banco Central ha instruido de que esta atención deberá ser por turnos. ¿Cómo sería? Bueno, esto lo que dice el Central es que las casas bancarias, las entidades bancarias van a tener que habilitar un sistema vía internet en la cual el cliente va a poder acceder, solicitar un turno de acuerdo al número de documento a partir de hoy y se le va a empezar a ir dando, a ver, a modo de ejemplo, la terminación 0 y 1 lo van a atender el lunes, las 2 y 3 lo van a atender el martes que viene, 3 y 4 el miércoles y así sucesivamente. Esto es lo que dispone el Banco Central. Eso a la práctica en el interior del interior, por ahí es muy complicado hacerlo y llevarlo a la práctica. Lo que yo he estado hablando con algunos funcionarios de bancos locales es que lo más probable es que se vaya a tratar de manejar esto con la clientela, a lo mejor tomando comunicación con anterioridad para que no todos vayan el lunes. Se va a seguir manejando el ingreso al banco de acuerdo a la capacidad del lobby. Esto significa, de acuerdo a la sucursal, hacer ingresar 5, 7, 10 personas para mantener la distancia social y a medida de que van egresando, hacer entrar nuevas personas, algo a efecto de evitar la situación que vos estás planteando. A partir del próximo lunes, entonces, el público en general va a poder ir a los bancos, la idea es que sea conturno. ¿Y qué va a pasar con los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de planes sociales? Los jubilaciones y pensiones menores a 17.800 pesos con terminación 1, cobraría el precio. Entonces, ya hay todo un cronograma de fechas diseñado por el ANSES, eso los bancos no tienen que ver, los bancarios menos, y eso se va a ir desarrollando. Por eso es que las casas quedan habilitadas exclusivamente por el pago de jubilados, pensionados y planes sociales.